¡Suscríbete al canal! ...de alguna que la tensión está clavada en Ronaldinho. Bueno, la verdad que no vamos a descubrir la característica de este gran jugador, ¿eh? Es una maravilla con la pelota en los pies. ¿Logrará convertir en algo positivo esta jugada el Piemonte Calcio? ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? ¡Aquí con esto lo ganan! Y no, parece que esto no va a contar. Esto no vale. Estaba adelantado. ¡Le toca Bellingham! ¡Le pega el arco! ¡Pelotazo, Bredder! ¡Bien! ¡El arquero inicia! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Sigue el peligro! ¡Cómo fallaron en el rechazo! ¡Gran bolea! ¡Si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie! ¡Ian Roche! ¡Ambicioso traslado! ¡Ojo que puede terminar bien! ¡Cooool! ¡Ha quedado el primer gol del partido! Estos señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar. A ver qué pasa. Se ha cruzado en el camino de la pelota. ¡Gooooool! Este partido especial para él. Y esto normalmente no lo hace este equipo, pero hoy le salió como si hubieran practicado toda la semana. Pelotazo largo. ¡Qué fácil lo está superando! ¡Se le abre un espacio! ¡Lo tiene! ¡Gooooool! Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. ¡Gooooool! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda más parado. Está dando otro resucitado porque estaba muy cerquita del arco. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Le ha quedado Alexis Sánchez! ¡Le pega! ¡Gooooool! ¡El gol que le da la tranquilidad en el marcador para llevar el trámite en el partido! Se escapó, se fue solo al ataque. Mari en la contra termina festejando. ¡No dan que este fútbol! Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. ¡Mamita, qué golazo! ¡Gooooool! ¡Ajá! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un goloso espectacular. Y volvemos a ver el comienzo de esta jugada. A esta distancia no esperaba el resultado. Se cruza bien hasta el disparo. ¡Ojo que gritamos acá! ¡Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles! ¡Y es bastante de un equipo! ¡Ya ni hablar de un solo jugador! Le digo que era bastante difícil enganchar bien esa pelota. Y sin embargo, de media volea la clavó. Y el arquero la dejó pasar. No, mentira. Ni la vio siquiera. Ahí está. Se termina el partido. La visita que festeja un triunfo muy trabajado. Realmente hoy el resultado no se les podía escapar. Hicieron un partido perfecto. Y ahí tenemos el resultado a favor. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado. De las figuras del campo. Yo no sé si podrá repetir estos partidos. La verdad se despachó con nada más y nada menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!